En el sector San Gabriel, en la Loma de San Cristóbal, sus habitantes tienen temor ante el aumento de homicidios y desplazamientos. Según la comunidad, esta situación es similar a la vivida en años anteriores por los enfrentamientos entre bandas criminales, reclutamiento de menores y amenazas. Desde 2015, las familias desplazadas empezaron a volver al corregimiento con la esperanza de comenzar de nuevo. Sin embargo, para algunas corporaciones, la amenaza seguía latente. Nosotros como Corporación Jurídica Libertad siempre insistimos ante la institucionalidad que la materia de seguridad era una materia delicada para tratar allá y que era menester ponerle cuidado y atención. La personería advierte que este año la situación es delicada. En lo que va a ocurrir el año se han presentado 23 homicidios y con respecto al mismo periodo del año anterior hay un incremento del 92%. Asimismo, hemos reportado 22 casos de desplazamiento intraurbano. Las puertas permanecen cerradas porque el miedo no las deja abrir. La gente tiene mucho miedo, ya no quedan jóvenes en el barrio, los niños son todo el tiempo encerrados, las familias que se fueron y no han vuelto no quieren retornar, cada día más familias dicen que se van. Aseguran que la dirección general de la policía ordenó retirar a su personal de los puntos fijos que operaban en el sector. Y según la comunidad, esta falta de acompañamiento facilitó la muerte de uno de sus líderes. Los argumentos que nos dan es a una decisión de cambio de estrategia, en implementar un plan de cuadrantes, pero hacemos el llamado nosotros y lo que hemos pedido es que estos cinco puntos fijos eran importantes allí. Hace pocos días fue asesinado otro joven y ante la zozobra varias familias pretenden salir de la zona.